Música Música Se levantaba todos los santos días del año a eso de las 5 de la mañana y se iba derecho para el kiosco librería Polirubro que le da vida a la cuadra y a él preparaba su termo y su mate y dejaba la yerba en reposo mientras se hacía una escapada a lo del diariero Alberto a buscarse el clarín suyo de cada día prendía la FM, podrido ya de las malas noticias y era un tipo afable y erguido para quien todos los días eran iguales y todos los pibes y algunos de los grandes con almas de pibes que entrábamos a su local por cigarrillos o locinas o útiles escolares nos llamábamos Willis da pena hablar en pretérito de Carlitos el patrón de la vereda pero es que se está apagando la luz del centinela de mi barrio estirparon un tumor maligno el verano pasado y él sabe bien que a pesar de las sonrisas de Kuki y sus esfuerzos por disimularlo hay metástasis por todos lados a sus 57 años sus días eran todos iguales pero ya dejaron de serlo para no volver y ahora están contados anda lúgubre, lento y cansino medio encorvado con el pasaje de ida abierto desirparon desirparon así